hola a todos gente soy Juzor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Tomb Raider vamos a continuar hasta aquí pues lo tenemos todo explorado y vamos a avanzar y a salir de la cueva no quiero coger la hoguera quiero seguir por el camino para para asegurarme de que no nos dejamos nada atrás esto lo pasamos rápido lo que estamos buscando los tesor los pasamos bastante bastante rápida aquí era sencillo saltar igual sencillo más o menos y asegurarnos que no nos dejamos nada y así de paso lo que quiero es ir coger todo lo que pillemos por el camino y aprovechar para subir experiencia sabes porque no quiero si llegamos al final quiero estar bien bien preparado bueno ahí era una cueva una tumba ya la ya la hicimos conseguimos todo lo que había dentro y vamos a seguir directamente hasta el final para pasar a pasar las fases rápido por si acaso una de las cosas que estoy jugando si me he dejado lo mejor zonas zonas de cuerdas sabes menudo susto joder joder venga igual bien por aquí mira parece que se va a caer en el hueco ese vamos a ver si va todo perfecto esto era salir a ver si no me ahogo aquí aquí lo pasamos bastante mal la otra vez no es por nada pero para sumergirse era este botón bueno ya está salimos a la otra zona aquí nos ahogamos un par de veces la otra vez lo que es saber si ahora un poco el camino ayuda vamos a ir por aquí Por ahí debajo era la muerte segura Vale Por aquí Bien, esto pensábamos que se iba a caer, no se cayó Y salimos a una zona nueva, a la instalación Aquí sí hay muchas cosas que descubrir Aquí sí tenemos que explorar bastantes cosas Y aquí tenemos la zona nueva que nos pide Aquí vamos a tener que explorar bastante Todo lo que se ve ahí resaltado, hay que pillarlo Vale Pues voy a pasar por esta hoguera Para si nos pasa algo, quedarnos aquí, aparecer aquí Simplemente desactivarla Y comprobamos que no tenemos nada Vale, perfecto Vamos a ver, por aquí hay algo No, hay que bajar, vale ¿Por qué no te enganchas ahora? Ah, vale Eso que es un conejo se supone Vale, por aquí me marca que hay un objeto Vale, aquí no hay nada Vale, eso sí queremos volver a subir Vale, 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 estupendo Hay monedas en un lateral Estamos cerca de la zona de las monedas ¿Dónde están? Me las marca por aquí Ah, míralo aquí Bueno Me dejé monedas yo aquí atrás Marca que están por aquí cerca No, no hay que meterse de mucho Hay que entrar en la cueva Qué raro Me la marca más atrás Me lo marca más atrás No, estamos en la zona Aquí es donde está la moneda Aquí hay un tesoro Aquí me lo marca Aquí Estoy justo encima Estoy justo en la zona Porque en la parte Me lo marca aquí Ya me pasó en el juego anterior Que había cosas que te las marcaba Pero no A no ser que bajemos Y esté debajo O sea Pasemos Bajemos otra planta Y esté más abajo Vamos a ver Vamos a seguir un poquito A ver Me gustaría Me gustaría Me gustaría cifrarlo todo Me gustaría Vale Ya me da que no Me da que no Estamos dando vueltas aquí A lo loco No lo tengo No lo tengo tan claro Tiene que estar ahí al principio Pero es que no No doy con él Se puede bajar Espera Que aquí Aquí no bajamos la otra vez Aquí no bajamos la otra vez Se puede bajar Esto no lo había visto yo Esto lo dejamos atrás Esto lo dejamos atrás Aquí no bajamos la otra vez Pero no obstante No Míralas aquí no bajamos la otra vez Míralas aquí no Sigue habiendo otra Sigue habiendo otra Sigue habiendo otra Todavía Si no la encuentro Si no la encuentro Lo dejamos O sea tampoco La idea es intentarlo Pero No quiero tampoco perder Alargar la serie Con estas cosas Me gustaría pillarlo todo Pero Si no se puede No se puede Por aquí bajemos la otra vez ¿Verdad? Dios Esto era un laberinto Aquí Por aquí lo conseguimos todo Lo recuerdo yo bien Una lámpara Nada Esto lo exploramos Todos los jeroglíficos Vale Pues nada Nos vamos Aquí no voy a seguir Es una tontería Aquí no hay nada Está la salida Creo que era por aquí Pues no No me sale Aquí me pone Que es aquí Aquí fuera Me pone que es por aquí Pero yo no lo veo Me pone que este es el sitio Por aquí nada Me pone que es en esta zona Aquí donde están Las jarras estas Los escombros ¿Lo ves? Me pone aquí Pero yo no veo nada Yo no veo nada Gente Vámonos Yo no veo nada Se supone que es aquí ¿Cómo se salía de aquí ahora? Por aquí Yo no veo nada Yo no veo absolutamente nada Pues vamos a seguir Igual hay soldados aquí Estos son para las plumas Un momento Quiero comprobar una cosita Mire lo que hay ahí arriba Gente Mire lo que hay ahí arriba Esto no era para ir para allá Es para ir para este lado Para allá o para allá A ver Tiene pinta de ser para este lado Esto es para subir otra vez No es para subir No es para subir Es para subir Vale que pena Tío no Pues no es Vale es para volver La zona esta Tío Por aquí Por aquí me señala Por aquí me señala El tesoro El tesoro me lo señala Por aquí Está vibrando por aquí Y estamos No estamos lejos Tío ¿Por qué vibra? Ah porque es por la nieve Al pisar la nieve Vale Al pisar la nieve Vale Vale Pues vamos No lo veo gente Yo voy a dar porque Porque no lo encuentro Lo damos por no Por no Por no Por imposible Lo vamos a dar por imposible Así que seguimos adelante Venga Una pena Pero no importa Tampoco pasa nada Son monedas Bueno ¿Dónde teníamos que ir ahora? Adiós Aquí habían soldados antes Pero claro Este tío se parece una barbaridad Al que nos está ayudando Aquí habían soldados Antes Pero no veo nada ahora Vamos a seguir A ver con cuidadito Vale Aquí podemos coger Hongo Vale Aquí hay cosas No de momento no Tenemos que seguir avanzando Esto vale para algo Esta cuerda Vale Vale Ya sé para qué Esto es para dejar preparada Una soga Daría que Vale Ahí se queda Por si queremos salir What the fuck Todos los soldados que hay aquí Pero si esto lo había eliminado yo Ah no Que esto es una parte nueva Estamos siguiendo la misión De paso que vamos a buscar objetos nuevos Acabas de llegar al valle Ah no Esto sí lo hicimos Esto lo hicimos Ya Vale ¿Cuántos objetos hay aquí en esta zona? Nada O sea un Cali Allá Un poquito más adelante Esto va a ser gordo Tú eres nuevo en la Trinidad ¿Verdad? Y es mi primer contrato Unos compañeros me recomendaron Arriba Devenía que haber otro soldado Pero no está Ahora como que Igual son distintos Igual es otro grupo De gente No lo sé Allí Mantén los ojos bien abiertos Por si ves alguna señal De los nativos No se sabe Cuando intentará Volver a atacar Me gustaría ver Cómo lo intentan Vale Vale Acá me descubrieron Vámonos de aquí Vale Se acabó Metí la pata La lié Metí la pata Pero bueno Era una para saber Y otra para aprender En fin La lié aquí Bastante Bastante bien Tenía que haberme quedado aquí Porque yo sé que el tío Acaba viniendo aquí Es que esto ya me pasó Esto ya lo hicimos No creo que los técnicos Se imaginasen que iban a tener Que reparar una red De hace 50 años Pues más les vale espabilar ¿Qué se dice de los guías locales Que recogieron fuera del valle? Se dice que fueron reclutados Por dos personas Una de ellas Una joven británica Pero los abandonaron En las montañas Antes de la avalancha Seguro que es el fantasma De Constantin Vale Este tiene que venir aquí Este que está justo Delante de mí Viene a donde estoy yo Y aquí lo cogemos Porque no me pude ver En los arbustos ¿Viste los cuerpos Que colgaban en las minas? Sí Oí que llevaban Uniformes soviéticos Vale Si estos dos se quedan ahí Vale El otro viene Espero que no se me junten Bueno se supone Que ellos no me pueden ver Aquí Me cambiaron La La estrategia Ya Esto no es No es como estaba Así no estaba esto Esta gente No Me están cambiando La dinámica El patrón Me lo cambiaron Por completo Y no mola A veces no lo puedo matar Ahí donde está Porque si lo mato Se van a dar cuenta Pero este si viene aquí Me lo cargo Venga Listo Baja sigilosa Y después se le quito todo ¿No? Vale Uno menos Un momentito Gente Nuestro amigo Nuestro amigo El gatete Nuestro amigo El gatete Ha venido otra vez Y se irá dentro de un rato Ahora me interrumpirá Para salir Porque siempre lo hace No sé cómo se le apaña Bueno aquel que hago Voy a matarlo Ya están todos lejos ¿No? Vale Como están todos lejos No voy a Ya no voy a correr riesgo Y asegurarme De que los mato Y ya está Vale Uno menos Este está separado Del otro Bien Espero que no vean Los cuerpos De todas maneras Los voy a intentar matar Antes de que lo descubra Creo que no los pueden ver Fuera Vale El otro me descubrió Está mosqueado Vale El este Creo que no había más Casi, casi, casi Me la pillan Otra vez Tío Joder Hay que tener un cuidado Con esta gente Pero bueno Vamos cogiendo recursos Nos viene bien Estas cositas así Vamos cogiendo recursos Y subiendo experiencia Que nos hace falta Vale Aquí arriba Había un soldado Otra vez Pero eso no Esto es otro tema Porque hay munición Otra vez Y todo Vale Estamos a tope De la munición De la pistola Vale Soy yo el que se está moviendo Aquí no hay nada Pero aquí hay un cáliz Aquí dentro Un trofeo Vale Esto es para Fuego Dale Vale Nada de interesar O sea Arma Eso no lo puedo romper No vale No forma parte De lo que se puede romper Munición Bien Cartuchos Bien No dan mucho ¿No? ¿Qué es esto? Esto es nuevo Esto es nuevo Una emisora ¿No? ¿Me puedo coger La emisora? Ah Es una botella Ah Pensaba que era un enemigo Tío Vale Es una Es otro objeto De distracción Vale Pensaba Pensaba que era una emisora Que tenía que coger Información enemigo Pero no Ahora vamos a ver Las flechas Estas ¿Dónde está Este tesoro? Dios ¿Dónde está? Estará afuera Abajo Voy con cuidadito Aquí Para que aquí Puede haber Enemigos Me estoy alejando Estará aquí debajo Donde yo estaba Vamos a mirar un momento Aquí debajo Es que me da Que está abajo Ahora que no hay enemigos Ya vamos a aprovechar No, no, no Me estoy alejando O sea Tengo que seguir avanzando Vale Es por ese cable Por ese cable Aquí Vale Vale Tenemos que coger Tenemos que coger el cable Aquí no Es que yo Me lo dejé atrás ¿Cómo no hago? Vamos a ir a toda leche Asegurarme De que no me dejo Nada atrás Porque aquí Hay ciertas zonas Donde avanza Y ya no puede retroceder Tenemos que volver Con la hoguera Y Hay puntos sin retorno Aquí Hay que tener Cuidadito con eso Aquí había enemigos La otra vez No sé si Enfundrán algunos Ahora Vale Aquí no puedo hacer nada Vale Bien Joder La red es única Donde sube esta mujer No sube nadie Bueno Nos va a dar A ver Si no hay Muchos enemigos Aquí Aquí hay un tesoro Hay que buscarlo Vale Por aquí No puedo seguir O sea Está aquí En esta zona Vamos a ver Si lo encontramos Está aquí Dentro No sé Como no lo encontré Ah La ganzúa Aquí es donde estaba La zona de la ganzúa ¿Verdad? Me marca aquí Pero aquí No puedo entrar Va a ser la zona De la ganzúa ¿Verdad? Por ahí salíamos Y esta es la zona De la ganzúa ¿No? Esto no se puede destruir Vale Es la zona De la ganzúa Mira aquí Mira tú Pues había que volver Al final Hay cosas interesantes También Esta zona Pero ahí está El tesoro El cofre Ese que está Este Bien Bien Una tarjeta De identificación Del gulag De uno de los prisioneros De los comunistas Vale Tiene el símbolo comunista Oh Wow Otro Seguro que hay cosas Que no podemos coger Ya no, ¿verdad? Ya no Cosas Flecha venenos Nada Pues nada Seguimos Ya está Estas son las zonas Vale Vamos a seguir avanzando A avanzar Todo lo que podamos Vale El gato quiere salir Moñantito Se pone a maullar Y me despierta La gente Y se va a liar Pardazas Me viene la magia A beber agua Come un poquito Y se marcha No se queda aquí Antes se quedaba conmigo Pero ya Ya le da igual Bueno Aquí solo hay No hay tesoros No Aquí no hay nada 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 Y vale Que ahora sigo Aquí puedo subir Vamos a subir A ver Vale Munición Pero estamos a tope Vale Vale Esto lo miremos La otra vez Y nada Ah Por aquí si puedo subir También Creo que hay munición En la parte alta Pero creo que estoy a tope Nada Nada interesante Pues nada Seguimos Aquí no No me salen tesoros Pues seguimos Hasta la siguiente hoguera Que está aquí mismo ¿No? Tenemos que seguir avanzando Un poquito Por aquí ahora Aquí estamos en la siguiente hoguera Bien Vamos avanzando Ya estamos ya prácticamente cerca De la De la De la De la Matona Y vamos por matona Esto lo vamos a dejar aquí ¿No? Porque esto estaba Aumenta el tiempo de reacción Para atacar al esquivar Y ganar experiencia adicional Al matar y esquivar A ver Estamos cazadora Superviviente Vamos a hacer Con superviviente Que estamos fatal Fabricado Ojetado arrojadizo Y munición más rápido Cuando haces movimientos Los enemigos matados O derribados Con objetos fabricados Tamos experiencia Bomba incendiaria Pies ligero Aterrizamente Sin hacerte daño Al caer desde lugares elevados Pulso B Para rodar Aterrizar Vale Perfecto Interesante Cositas más o menos útiles Vamos a ir pillando Vamos a ir concentrándonos Pero hasta que no Completemos un árbol No nos deja completar el otro Pero bueno Lo vamos teniendo Lo vamos teniendo en cuenta Bueno Y lo que hacemos Que ya vamos a llegar 30 minutos Y este es un buen sitio Para grabar Porque nos vamos a quedar En esta hogar Y continuamos en el siguiente Gente Venga Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Vídeadlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós